La epigalocatequina es un antioxidante presente en las hojas de té verde. Se caracteriza por ser una de las catequinas que da un sabor ligeramente dulce y por ser menos estringentes. Además, este compuesto forma parte de los fenoles, los cuales son compuestos orgánicos cuyas estructuras moleculares contienen al menos un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. En este compuesto, la hibridación de los carbonos es sp3 debido a que tienen cuatro dominios. Las hibridaciones del carbono que tiene dobles enlaces, al tener solo tres dominios, su hibridación es sp2. La geometría de los átomos de oxígeno es angular al presentar dos pares libres de electrones y dos enlaces. La geometría de los átomos de carbono con cuatro enlaces es tetrahédrica. Y finalmente, la geometría de los átomos de carbono que cuentan con un doble enlace es trigonal plano. La resonancia de este compuesto se encuentra en los dobles enlaces de carbono. Esta molécula es poco polar. Su delta positivo se encuentra del lado izquierdo de la molécula y el delta negativo del lado derecho. Además, es soluble en agua debido a la presencia de los grupos hidroxilo. Las fuerzas intermoleculares que presenta son puentes de hidrógeno de los hidrógenos unidos a oxígeno y fuerzas dipolo-dipolo. La molécula tiene varios hidrógenos ácidos, algunos por estar unidos a oxígeno y otros debido a que se encuentran en cuarta posición. Presenta tres distintos tipos de grupos funcionales, el alcohol, el aromático y el éter. El nombre IUPAC de este compuesto es 2S-3R-2-345-3-Hidroxifenil-Cromano-357-Triol. Los puntos nucleofílicos de esta molécula están indicados con un círculo verde y los electrofílicos con un círculo rosa y no tiene grupos salientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!